Hey que tal amigos, bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo, les habla Alex y el día de hoy vamos a usar al buen Buzzle que nuevamente recibió un buen bufeo que créanme que esto le va mucho mejor recibió un muy buen early, además de sus estadísticas, pues bueno también le subió ahí algunos movimientos que vamos a estar utilizando este lo traigo con pesas, así que aguijón letal, megapuño, fueron movimientos que fueron mejorados, vamos a empezar a cargar aquí un poquito las pesas ahí está, bien, llevamos la primera, con este sería la segunda, perfectísimo, luego el chupavidas también y el Smackdown en español uff no, no lo pude ganar, en español creo que se llama, no me acuerdo, parece el que los termina aventando uy me metí mucho, cuidado con este Scyther, estamos dos contra uno eh, tal vez, uy llegó, llegó el ser ahora justo a ayudar a su compañero a muy buen tiempo y nuestro Scyther la verdad es que le está tomando demasiado tiempo la jungla eh, 8.58 y sigue en la jungla, es demasiado eh está siendo lentísima esa jungla, apenas va evolucionando, en el 8.50 apenas llegando, muy muy lento eh y no es el Pokémon, yo creo que en este caso si es el jugador, bien, vámonos con chupavidas, perfectísimo ojo que ahí se puede ir, evolucionó en Scizor, Scizor después lo voy a traer al canal, por lo pronto vamos a, cuidado, a ver si puedo, tengo muchos puntos, eso es lo malo, y ya viene Scizor también creo que a lo mejor Scyther es un poquito mejor, al menos de momento, no sé si después lo vayan a cambiar eh, nos quieren robar aquí, hay que agarrarlo, nos quería robar por ahí creo yo, nos quería robar las vallas estuvo raro, no tenía ni puntos eh, ya agarré muchos puntos, ahorita voy a intentar anotar por lo pronto creo que puedo aprovechar para subir de nivel, ojo acá, ojo aquí uff, se me peló, se me peló ese César ahora siempre hay que poner mucha atención nuevamente, este, golpeando las cargas eh, y ya cuando tengas mucha carga entonces sí usar el chupavidas vamos a darle acá a estos altarias, seguir subiendo de nivel, cosa que nos va a ayudar obviamente, me gustaría que las cargas también sirvieran con los Pokémon salvajes viene ahí, y vámonos, antiaéreo el antiaéreo y el chupavidas fueron los dos este, que se bufearon, ojo acá no va a poder anotar, tal vez sí, nos roba las vallas, pero, oh pero bueno, no pudo anotar, está bien vamos a agarrarlo y a que se va, perfectísimo a ver si puedo anotar mis 30 con este llevaría cuatro cargas, creo tres o cuatro, ya no sé ok, la van a romper estamos a muy buen tiempo para Rayel aquí ahí se ve Dodrio en la parte de abajo yo casi nivel nueve, eh muy buen nivel que traigo para ser honestos de hecho traigo más nivel que que el Cipher, que el jungla ok, ok, ok y con esto se va, perfectísimo ya tengo mi Unite creo que podemos presionar yo tengo mi Unite y los demás no pero están presionando mucho ahí abajo también hay que esperar que Rayel aquí entre primero, eh ojo, 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 ahí estás y lo agarramos ahí está, perfecto está nivel cuatro si me hace que este se fue AFK un rato no sé qué pasó ahí no estoy muy seguro a ver si se puede recuperar pero está muy bajo de nivel sigamos robando ahí estás y vamos a anotar porque creo que todavía me falta no sé si esta es la quinta o la sexta carga pero sigamos anotando vamos, vamos muy muy bien ojo que ahí viene Scissor le saco niveles así solo así que no hay tanto problema por esa parte ahí estás bien, bien, bien creo que me lo puedo tumbar, eh va hasta acá y va hasta afuera perfecto y con esto al menos ya estoy seguro que tengo todas mis cargas está nivel ocho ese Glacium ahí está le quitamos su habilidad vámonos ahorita a ver si lo puedo agarrar no, sí se lo supo, eh me escondo a ver si me sigue persiguiendo pero se echó para atrás está bien ya tengo mi Unite de nuevo de hecho eso es bueno este es un Reggie Rock no me había fijado vamos a ver si lo podemos hacer creo que ya estamos en buen tiempo la dejamos en 28 así que a esta le quedan 15 pero vamos ganando muy bien nos rompen una base no pasa nada ojo que ahí anda un Scissor bien y necesito que alguien me ayude bien, se fue uno buena aquí está Glacium con su Unite ese Trevenant malgastando su Unite vámonos para atrás es que Trevenant no le dio no le dio a nadie el Trevenant pero bueno ok no pasa nada no pasa nada ya salió el Reggie Pikachu creo que nos está esperando ok va a cuidar ahí que a ver si se lo puede robar Pikachu está en nivel 9 será ahora en nivel 11 pero no nos queda otra opción nadie más se subió más que el Pikachu uy se lo robó que buena Pikachu eh muy buena y aparte se cayó será ahora Pikachu aguantó muy bien el cerador le hizo todo el daño recibió daño también obviamente y luego Pikachu nada más se lo robó bien agarremos unos puntitos eh no sé si podemos presionar se me hace que tal vez no tanto ah bueno no sí porque se cayó ojo 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 vamos a empujarlo acá ahí estás se me vas lo detenemos y se mete el Reggie perfecto tengo 32 ok pensé por un momento que Pikachu tal vez me va a alcanzar bien ahí esa combinación una doble kill una buena combinación porque nosotros lo agarramos mientras Pikachu está haciendo ahí el el trueno vamos a seguir farmeando vamos muy muy bien la verdad excelentísimo nos hemos aventado varias kills no sé cuántas llevo pero vamos muy bien pero lo que sí es que nos falta romper la base de abajo ojo órale pégale uy se nos escapa aquí se va ahí estás aquí anda este bien se va ahí estás perfecto metamos 50 podemos podemos sí sí podemos bien buenísimo vámonos para atrás ya va a salir el Rey L aquí así que hay que poner bastante atención ese Rey L es bien importante si lo hacemos se puede llegar a meter hasta la base en pleno en pleno teamfight de Rayquaza así que hay que ponerle buena atención acá nada más nos falta Pikachu de Unite de tener Unite pero yo creo que sí lo consigue Pikachu lo consigue bastante rápido le quedan unos 25 segundos así que vamos a hacernos rápido cuídanos ahí Trevenant ojo 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 que se lo puede robar lo agarramos bien perfectísimo ya se quería meter este Unite por parte del Mamoswine no le funciona uff no estaba adelantando mucho vámonos mejor a backear ya va a empezar la teamfight nos vemos en el centro Pikachu no consigue Unite de hecho se me hace raro ya no le debe faltar mucho ya no debe de faltar mucho se va a meter eh no ahí está lo va a detener ok hay que aprovechar acá para tumbarnoslo bien lo agarramos perfecto bien ahí y pues ya vamos a darle Dodrio se fue a notar y el otro está deteniendo a Rey LX uno abandona a su equipo y el otro pues obviamente lo tiene que proteger se ve obligado porque ya no tenía base ahí está perfectísimo con esto prácticamente ya se va a ganar vamos a agarrar los 50 puntos y vamos a correr mira que hay más velocidad ahí está ojo ahí está uff me rompieron el escudo eh pero bueno no pasa nada no pasa nada vamos a ayudar ahí está se cayó otro más a lo mejor y como quiera puedo anotar ahí se voy a anotar se voy a anotar ahí está perfectísimo anotamos de todas maneras sin escudo ni nada lo agarramos pégale 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 uff buena ahí está ya no hay forma en la que ay no alcanzó a ver si puede anotar los 50 también el scissor dale dale scissor no tengo como agarrarlo ahí está perfecto y vámonos quítese de aquí vámonos de aquí ay me alcanzó de seguro me aventó un crítico porque según yo un golpecito no era suficiente pero anotamos 100 en el centro ya le rompimos todas las bases ellos anotaron bien ahí arriba o sea ese dodrio ojo que con el unite pero ahí anda pikachu quiso usar su unite y le cayó otro unite quiso usar un unite para correr hasta la otra base pero no tienes 40 no vas a poder ser ahora ahí está es muy fácil tumbarte y no ibas a poder anotar de hecho glasion todavía tiene el escudo o sea nadie se lo rompió al buen glasion perfectísimo vamos a ver qué tal nos fue con las estadísticas bien ahí bien ahí creo que la jugamos bastante bien creo que dominamos muy bien el early obviamente también y pues bueno ganamos los rey el x el rey cuasa entonces fue una team fight sencilla para ser honestos por haber ganado el último rey el x nos facilitó las cosas 623 a 273 perfectísimo 10 kills que nos aventamos con el buen bulls wall perfectísimo fuimos mvp 253 puntos 10 kills y 5 asistencias qué buena muy muy buena acá 60 mil de daño ok no fue la gran cosa como quiera 72 que se aventó el glasion de hecho del otro equipo tampoco hicieron mucho daño creo que estuvo bien pero perfectísimo este es el nuevo bulls wall mejorado espero que este video te haya agradado de ser así recuerda dejarme la manita arriba y suscribirte si todavía no lo has hecho además te dejo por acá otro video que puede interesarte y también pues un saludo a todos los miembros que apoyan bastante este canal muchísimas gracias que tengas excelente tarde y hasta luego un saludo un saludo